Muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Qué lindo teatro, muchas gracias. El guerrero levantó su mano Señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas Son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes Me ha enseñado que estos prismas terrenales No son nada comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas se libera el guerrero Sin miedos fue buscando hermandad Buscando fortaleza con el alma Con el alma limpia Con la sonrisa Con la sonrisa plena Con el lluvian El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada Comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera El guerrero sin miedo fue buscando hermandad Buscando fortaleza con el alma, con el alma limpia Con la sonrisa, con la sonrisa plena La sonrisa, con la sonrisa plena ¡Gracias!